Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de junio y la iglesia recuerda a San Antonio María Yanelit Obispo de Bobbio, fundador de las Hijas de María Antonio María fue párroco de Chiavari en el año 1827 Se unió a la Sociedad Económica, una organización caritativa Que confió a las damas de la caridad Fue el primer paso hacia la fundación de las Hijas de María Santísima del Huerto Por ello fue nombrado Obispo de Bobbio Fue canonizado por el Papa Pío XII Roguemos a la iglesia Es como este santo párroco Existen en el mundo Hombres dedicados a proclamar la fe, la verdad y la justicia Básñan Nosotros Créa Básñanos Hombres Créa Gracias por ver el video.